¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado ahí? ¿Habéis visto eso? ¡No me toques la polla, tío! Aquí hay uno, creo Efectivamente No, tío La mierda Joder, tío ¡Coño, tío! Tengo una suerte de mierda, tío Tío, no me toques la punta de la polla, tío Es verdad, tío Desde ahí arriba, desde ahí arriba, tío ¡Sí me he cubierto! ¡Me he venido atrás de la montaña para que no me tuvieras ángulo, tío! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! ¡Puta corriente de mierda! ¡Puta corriente de mierda, tío! Tío, de verdad ¡Coño! 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 Vale, gente Voy a probar con construcción Porque siento que quizá es mejor, ahora que lo pienso, que jugar en cero construcción Sí que es cierto que la gente aquí se va a poder cubrir Y obviamente, pues, va a ser más complicado en ese aspecto Pero quizá sí tengo más oportunidades de cubrirme si me pillan desprevenido y demás Así que cada modo tiene sus pros y sus contras Pero quizá me pueda venir bien Voy a probar, anda Como me salga la primera, me voy a partir el carajo Vamos a repetir el plan para comprarle el arma al NPC De verdad, llevo muchos intentos en este reto O sea, no estoy para enfadarme más Vale, tenemos mini escudos Me los he hecho Vale, perfecto Venga, rápido Tenemos que sacar de aquí Aparte, tenemos que pensar en los materiales Gran acecho, que perfecto Vale, perfecto Más balitas, perfecto Y por aquí tenemos más minis Ya llevamos seis Muy bien ¿Hay alguien aquí? Vale Lo bueno también de estar con construcción Es que como la gente no tiene escudos regenerables Los puedo matar de menos tiros Vale Estamos a full de madera, señores Y el punto está al lado Muy bien Por aquí hay gente pegándose Y el punto está al lado Oh, let's go Vale, este tenía un poco de mad Ok Por ahora bastante bien Cuatro kills Vamos a ir con bastante cuidado Y tenemos que seguir farmeando bastantes mads Eso que no falte Vale, perfecto Tenemos dos escudos Tenemos las granadas Tenemos el gancho Y tenemos los minis Vamos de locos Y vaya gallo me acaba de salir Oh, aquí hay más granadas Sí Pues me las llevo Y otro escudo De loquísimos Ahora que me voy moviendo Y tal por el mapa Debo decir que me siento Mucho más cómodo Vale, ok Se acaba de cerrar el otro punto Y vale, estamos dentro Ok, de maravilla Eh, cruce parece Que han construido una barrera Y mira, de hecho Sí, ahí el hombre este Uh, let's go Vale, creo que voy a volar con esto Anda, y así de paso Pues aprovecho para pillar Un poquito de posición Y me faltan balas Eh, me veo muy tieso de balas De materiales bastante bien Pero de balas Uf Crudo Vale Ok Eh, creo que me voy a quedar Aquí arriba del momento Mira, ahí hay uno Uf Creo que Aquí me estaba apuntando Con esta ahí Pero algo Tenía match Metal tenía Y piedra tenía Uy Hay alguien ahí arriba En la cámara Vamos a hablar Y ahí ¿Eu qué Que 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 Sea Sea Se nos complicó, gente Que de balas voy fatálico, tío Vale, ahora el otro Vale, bien Perfecto Oh, tenían una de cobra morada, let's go Si estaba echando minis, lo siento, bro Vale, gente Justo en el momento en el que me hice esa pequeña torre arriba de esa estructura de cromo Me di cuenta de que no estaba metido en el punto Y ese tiempo en el que estuve picando la pared no sirvió de nada Y tuve que salir por patas de ahí Sí, así de cortito yo La tormenta le quita de 5 en 5, ¿eh? Se ha perdido la tormenta Se ha muerto, ¿pero por qué no me han dado su kill? Oh, no, se ha muerto Me acaban de quitar la kill, Dios sabe quién Uh La deleteada esa está potente Oh, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Creo que se está quedando sin match Aunque me tire, aunque me tire yo tengo al menos agua, lo que pasa es que me he quitado vida porque he construido. ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Me meto en construcción y a la primera lo consigo! ¡Vámonos chavales! ¡Qué partidaza! ¡11 kills solo con el sniper de Cobra después de tantos intentos! Pues gente, hasta aquí el reto, de verdad. Estoy con la cabeza hasta arriba. Tengo ganas de meterme, yo qué sé, el ratón que tengo aquí por el c***. Así que nos veremos en el próximo streaming. Espero que vaya todo muy bien y gracias por verme chavales. ¡Bye! ¡Gracias!